Si quieres un buen ganado y una buena lechería, quieres una buena cría, tienes que darle y tal sal, y tal sal, y tal sal, tienes que darle y tal sal, y tal sal, tienes que darle y tal sal. La sal mineralizada, la que engorda tu ganado, y es que ya está comprobado, la mejor es y tal sal, y tal sal, y tal sal, la mejor es y tal sal, 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 lechería, trópico, PC20, NF y Repro, consíguelas en tu distribuidor de confianza y talcol, con y tal sal, ganas más. Y tal sal, y tal sal, la mejor es y tal sal, y tal sal, y tal sal, y tal sal, la mejor es y tal sal.